Buenas tardes amigos infocítricos, en esta ocasión tenemos como invitado al maestro Mauricio Navarro García. Bienvenido maestro Mauricio a lo que es la capital mundial de Limón Persa. Queremos que nuestros amigos y tricultores infocítricos lo conozcan un poquito más. Platícanos un poquito acerca de su trayectoria profesional. ¿En qué universidad estudió agronomía? Bien, yo estudié agronomía en México, en el norte, en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Navarro. Mi posgrado también lo tengo en esa universidad. Entonces, de ahí soy. ¿Y en qué universidad estudió su maestría? Ahí mismo, en la misma universidad. Tengo entendido que también usted es doctor, ¿es correcto? Bueno, soy maestro en ciencias, soy especialista en fertilización, nutrición vegetal, bioestimulación y manejo de plantas bajo condiciones de estrés. ¿En este momento dónde elabora usted y qué puesto desempeña? Realizo varias actividades al mismo tiempo. Número uno, soy asesor de múltiples empresas de bioestimulación en México y en el mundo. Número dos, también soy asesor de muchas empresas a nivel mundial de producción de cultivos autofotícolas. Tengo una empresa de capacitación llamada Bioestimulando Ando, en la cual imparto cursos, conferencias, diplomados, capacitaciones en general por México y por el mundo. También soy productor de hortalizas, comercializador, entonces son algunas de las actividades generales que realizo. Muy bien, con toda esta trayectoria profesional es para nuestros amigos citricultores una oportunidad para aprender más sobre lo que es el manejo de los cítricos. Estábamos viendo, bueno, hablando sobre el tema de bioestimulación y para el conocimiento de nuestros amigos citricultores, ¿por qué es tan importante saber bioestimular los cítricos? A ver, el cultivo de los cítricos tiene una serie de procesos fisiológicos en donde es interesantísimo, necesario y super productivo que el productor, que el asesor tenga cierto dominio sobre ellos. Enraizamiento, crecimiento vegetativo, inducción floral, crecimiento del fruto, cuajado, son los principales procesos fisiológicos que se suscitan en el limonero. ¿Por qué es importante conocer estrategias de bioestimulación por citar un ejemplo en inducción floral? Porque tú puedes hacer un desfasamiento de la producción e inducir al árbol a una floración anticipada o retrasada que te permita desfasar la cosecha y salir con una cosecha en un periodo que económicamente sea altamente rentable. Si no sabes bioestimulación, tienes que esperar a que el árbol te dé fruta cuando él quiere o cuando el clima se lo permite. Pero si tú sabes bioestimulación, puedes manipular este proceso fisiológico, quizás para quitar alguna floración que no es de tu interés o para inducir una floración que sea de alto interés económico. Las estrategias de bioestimulación te permiten el manipuleo de los procesos fisiológicos. Es por eso que es tan importante. Platícanos un poquito más, ¿por qué es importante tener una excelente nutrición en los árboles de cítricos? Muy bien. Un prerequisito para que puedas tener éxito en el manipuleo, en la orientación que le das al vegetal, es una adecuada nutrición vegetal. Es decir, la nutrición mineral está estrechamente relacionada porque complementa los procesos de bioestimulación. La presencia de cierto nivel de minerales es un requisito indispensable para que logres dominar los procesos de bioestimulación ejemplos. Si tú estás bioestimulando el crecimiento del fruto y tienes una deficiencia de potasio, calcio, magnesio o boro, esas deficiencias de elementos minerales van a impedir el adecuado crecimiento del fruto. Si tú tienes una deficiencia de zinc durante el enraizamiento, esto va a impedir el adecuado enraizamiento y establecimiento de tu cultivo. Viceversa, si durante la etapa de crecimiento vegetativo tú tienes una deficiencia de nitrógeno, esto va a impedir que el árbol tenga el vigor necesario y que tenga el aparato fotosintético necesario para producir los fotosintactos suficientes para abastecer tu fruta y tendrás un mal balance de vegeto reproductivo. Es por eso que la nutrición es un prerequisito indispensable para llevar a cabo un buen proceso de bioestimulación. Muy bien. ¿Algo más que desee compartir con nuestros amigos y agricultores, maestro Mauricio? No solamente agradecer el profundo éxito que ha tenido este diplomado. No cabe una persona más en el favor. Esperemos poder amortar un conocimiento más profundo, más amplio. El manejo del limón persa en Martínez es un tanto rudimentario. Esperemos que estas modernas estrategias de vestibulación ayuden a todos los asistentes a mejorar sus técnicas de producción. Pues muchísimas gracias, maestro, por compartir parte de todo su conocimiento. Es de gran apoyo para todos nosotros en seguirnos informando y sobre todo capacitando o actualizando. Le agradecemos mucho y esperamos verlo de regreso aquí en Martínez de la Torre. Gracias. Gracias por la entrevista. Que te hagan una solicitud. Gracias de nuevo.